He aquí una historia en lo personal Cierto día encontré una chica super atractiva Que a mi me pareció muy bella La conocí Y fueron tantas coincidencias que nos juntaron Y desde el primer instante que llegó a mi No me equivoqué en pensar que era el amor de mi vida Y al fin Al fin encontré a alguien que vale la pena La dueña de mi corazón Eso es así Son tantas coincidencias en esta vida Y al fin encontré un amor Yo que te quiero tanto Y por ti he derramado llanto Y un insomnio de alegría y amor Yo soy el que te amo Incapaz de hacerte daño Y mi corazón te está amando Y la soledad Que me pone triste Si tú no estás junto a mí Yo que tanto he anhelado Y que tanto he soñado Un amor fiel y sincero a mi lado Y si amarte es pecado Y si amarte es pecado Pues yo peco Siempre lucho por tu amor Oh, no, 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 no No sé si sea tan solidario de imprevisto Pero al fin yo te encontré Y este amor que por ti siento Es tan grande y tan inmenso Eres la mujer que tanto soñé Jamás pensé encontrar a alguien como tú Que me brinde su corazón Y me llene de inspiración para conquistar su amor Yo soy el que te amo, incapaz de hacerte daño Y mi corazón te está amando Y la soledad que me pone triste Si tú no estás junto a mí Yo te prometo que te haré muy feliz Hasta que mi corazón deje de latir Jurarte, baby, amor, por siempre No dejar que tú tropieces Y nunca, nunca verte sufrir Es verdad, mi amor Verde sufrir es lo que menos quiero Porque es el primer instante que te conocí Siempre asume que eras Y seras el lucero que guía mi vida Y quiero que sepas que siempre te llevaré presente en mi mente y en mi corazón Yo soy el que te amo, incapaz de hacerte daño Y mi corazón te está amando Y la soledad que me pone triste Si tú no estás junto a mí Y me Rock, me hizo río Y me hizo río Y me hizo río Y yo soy ese error Y leandro ¡Mas gracias por verlos! ¡Mas gracias por verlos! Raveo Estéreo Gracias.